Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos. Y antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube. A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo o descuento corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar acerca de estas fantásticas ofertas que tenemos en Eneva, perfectas para este fin de semana. En concreto tenemos cuatro ofertas, ofertas para juegos y tarjetas regalos, para Xbox, también para Netflix y también para Primark. En la descripción del vídeo os voy a dejar cuatro enlaces que os van a llevar a cada una de estas ofertas. Las ofertas de la semana, las de la Xbox, las de Netflix y las de Primark. Bueno, vamos a verlas. Hasta el domingo 28 de mayo, 10% de descuento con este cupón que tenemos aquí. Se pueden aplicar dos veces por usuario, no os preocupéis porque esta información la vais a tener en la descripción del vídeo. Esta información, esta oferta del 10% corresponde a esta campaña de aquí. Como veis tenemos bastantes opciones. Muy buena opción. Ofertas 2, 12% de descuento en productos digitales de la Xbox, que son estos que vamos a tener por aquí. Muy interesantes también. Echarle un vistacillo porque nos podemos ahorrar bastante dinero. Opción 3, tarjeta de Netflix de 50 euros con el 14% de descuento. Este cupón lo hablamos durante la semana, no tenía la información de hasta cuándo duraba. Pero bueno, ya lo tenemos aquí. Se puede usar dos veces por usuario. Finaliza el domingo 28. Se supone que es para la tarjeta de Netflix de 50 euros, pero, que es esta que tenemos aquí. Pero yo la he probado en otras tarjetas y también funciona, ¿vale? Así que echarle un vistacillo por si necesitáis tarjetas de otro tipo. Porque si lo podéis aplicar ese cuponcito, pues oye, mejor que mejor, ¿vale? Y luego finalmente tarjetas de Primark con un 15% de descuento, ¿vale? Podrás recargar saldo en Primark y comprar más barato. Pues igual, sale el domingo 28 y va para estas que tenemos aquí. O sea que podéis comprar con un 15% de descuento en Primark, que yo creo que está muy pero que dé muy bien, ¿vale? Así que ofertas muy buenas para este fin de semana, ¿vale? Para diferentes productos. Así que aprovechadlo. Cualquier problema o duda, comentario, yo te ayudo. Si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.